en el precio del peaje, preste atención, escuche bien, María Larteaga se ha trasladado a este lugar, le queremos mostrar a usted y advertirle por si no se ha enterado, porque quizás le toque salir hasta el día de mañana de la ciudad y pagar el peaje, pues le queremos dar a conocer cuáles son los nuevos precios, a quienes se les aplicará y ya hay algunas reacciones en el lugar por parte de los afectados. María Larteaga y José Oseguera, desde el lugar de los hechos, nos informan. Este es un informe especial. Gracias compañeros, en Estudios estamos apostados en la posta, precisamente en la carretera que va hacia Ciguatepeque, hacia Comayagua, hacia San Pedro Sula, a la altura del peaje en Zambrano. Vamos a consultar precisamente a los conductores de las diferentes unidades de transporte que circulan por esta vía, por este aumento, que como usted puede ver en pantalla, se da sobre todo para los vehículos pesados, para los livianos no se dio aumento. Le voy a dar los precios, precisamente son de 90 lempiras los vehículos de dos ejes, de 134, los de tres ejes, 179 los de cuatro ejes y 224 los de cinco ejes, además de 269 los que tienen seis ejes. Vamos a consultarle aquí al conductor de esta unidad de transporte. Vamos a ver. Hola, buenos días. Caballero, ¿usted ya sabía de este aumento que hay en la caseta de peaje? No, hasta ahorita me lo estoy fijando. ¿Cuánto pagaba usted? 87. ¿Ahora cuánto le toca pagar? No sé, ahí subió ya. Ahorita vamos a ver. ¿Cuánto le pira el estoca? Sí. ¿Qué le parece a usted este aumento? No, 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 no es correcto. No es correcto. ¿Qué acciones considera usted que se debe hacer? ¿Usted circula aquí dos, tres veces al día? Cuatro veces al día paso, por ejemplo. ¿Imagínese el aumento? Estamos hablando bastante, vamos a tener que hablar la empresa ahí para ver si le hacen que sea un descuento, porque es diario que se pasa por aquí. Así es. Muchísimas gracias, caballero. Feliz viaje. El, pues, obviamente, imagínese, hasta ahorita se viene desayunando, almorzando, que va a pagar este aumento. Vamos a movilizarlos aquí, José, porque también hay otro vehículo, que hay más vehículos que están pagando y que se están desayunando, que están enterándose de que hay aumento en el costo del peaje, que hay aumento en el costo del peaje. Vamos a mover por acá, por esta zona. Vamos a consultar aquí a este conductor de bus también, si sabía que había aumento en la tarifa del peaje. Vamos a ver si lo podemos acá preguntar. ¿Sabía que había aumento, caballero? No sabíamos nada, no había comunicado ni nada. Sin previo aviso, entonces... Sin previo aviso, están cobrando los 90 lempiritas ahí. ¿Cuántas veces usted circula por esta vía? Dos veces. Dos veces, porque se le va a aumentar más. ¿Considera usted que se tenía que haber socializado esto, porque se puede trasladar a los pasajeros, incluso este aumento? Sí. Nos vemos. Increíble, que esté bien. Feliz tarde. Bueno, esto es lo que ocurre aquí en la caseta del peaje, en donde la población pues no sabía de este aumento. Compañeros en estudio, vamos a estar pendientes, lo vamos a estar ubicando precisamente en esta zona, para llevarles más impresiones de lo que ocurre aquí en el sector de Asambrano, en donde se ha dado este aumento, que va desde 3, 6, 8 y 9 lempiras. En el vehículo liviano, pues no se ha dado aumento. Nuestro contacto a esta hora en cámara de José Oseguera. Retorno con ustedes a los estudios de HCH Televisión Digital.